Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Nunca, pero nunca, le des la espalda a un amigo. Al contrario, extiéndele la mano cada vez que lo necesite. Siempre, pero siempre, hay que conservar, hay que guardar, pero sobre todo, explayar hacia el exterior ese sentimiento que se llama amistad. Una amistad genuina, una amistad sincera que en cualquier momento nos permita extenderle nuestra mano a un amigo que esté en problemas. A un amigo que necesite de esa mano, amigas, amigos, que ustedes pueden proporcionarle. Por ello, jamás, pero jamás, le den la espalda a ningún amigo. Al contrario, de frente, con todo el corazón, extenderle la mano y ayudarlo a salir adelante.